saludazos mis amigos como están pues yo acá con un nuevo vídeo para todos ustedes espero que se encuentren muy bien y aquí en este vídeo les quiero compartir la aplicación de estas láminas de aluminio en una puerta de MDF estos aluminios que ven acá y en caso de que ustedes no la puedan conseguir como a mí me pasó pues no pude conseguir en mi localidad pues les voy a enseñar de dónde sacar estas láminas de aluminio así que sin nada más que decirles vamos a comenzar y bueno como les dije pues no pude encontrar las láminas de aluminio pero acá encontré una solución para sacar las láminas pues yo compré estos tubos cuadrados de aluminio que son para hacer puertas o ventanas creo que hacen con estos tubos de aluminio entonces tuve la idea de sacar de este de estos tubos pues las láminas para incrustar en la puerta así que les voy a mostrar cómo cortarlas cómo sacarlas y acá ya saqué un par de estas láminas y queda bastante bien así que continuamos y bueno lo que voy a hacer aquí es a sacarle las dos caras del tubo si las cuatro caras no se les puede sacar porque las dos caras salen enteras o sea rectas de las otras caras me saldrían más delgadas y salen un poco chuecas así que les voy a sacar y les voy a mostrar a continuación cómo hacerlo y bueno acá ya estamos en la sierra de banco es aquí donde vamos a sacar estas láminas vamos a graduar la guía al grosor del tubo y lo vamos a poner de esta forma cosa de que no entre todo el tubo sino que sobre que sobresalga un poquito la lámina que vamos a sacar y aquí les muestro con más detalle de cómo tiene que quedar el disco acá miren de esta forma tiene que quedar y ahí es donde vamos a cortar y para esto vamos a utilizar protección para los oídos y también para los ojos ya que como vamos a cortar aluminio puede ser peligroso que nos salte viruta a los ojos y también suena bastante duro al cortar aluminio también nos vamos a proteger los oídos con las orejeras así que vamos a continuar y bueno acá ya hemos cortado una parte como pueden ver ahora voy a cortar la otra parte para ya sacar la lámina y fíjense nomás aquí ya tenemos la lámina la hemos sacado del tubo hay que pulir un poquito y ya quedaría lista recomendación para cortar esta lámina y cortar con un disco de diente fino listo mis amigos como pueden ver aquí ya tenemos ya cortada las láminas esta sería la esta sería la parte que va debajo y esta sería la cara que va por arriba no cuando sacamos estos dos lados nos quedan estas delgaditas de acá que también pueden podemos utilizarla igual en puertas no lo que el corte aquí en esta parte no es recto ya que el disco pues no corta bastante recto o sea perfecto un recto perfecto como quedarían estas estas quedan perfectamente recto ya que estamos sacando los dos lados del tubo cuadrado entonces estas serían las la mejor opción para colocar en las puertas y bueno ahora voy a hacer la ranura para la incrustación del aluminio y voy a hacerle con la router con una broca de hacer cola de milano o también puede ser con una broca de rebaje lo primero que hago es voy a trazarle al ancho de la lámina de aluminio voy a trazarle voy a señalarle y de acuerdo a esta señal vamos a poner la guía para hacer la ranura y bueno mis amigos ya tenemos hecha las ranuras ahora lo que voy a hacer es a incrustar vamos a incrustar y lo vamos a pegar con silicona y y Gracias por ver el video. Y bueno pues así es como nos ha quedado la puertita con las láminas de aluminio. Ahora lo que voy a hacer es ponerle una puerta arriba para que toda la lámina se pegue muy bien. Y una vez que haya pasado una media hora y la lámina se haya pegado muy bien con la silicona vamos a retirar la puerta y así es como nos queda. Lo recomendable amigos es aplicar estas láminas antes de dar el acabado ya que si lo hacemos después del acabado pues al momento de hacer la ranura se va a malograr el acabado. Esa sería la recomendación. También podemos aplicar la lámina después del sellado. No hay ningún problema. Y bueno amigos así es como nos quedó la puerta decorada con el aluminio. Bueno en estas puertas sería un acabado en color negro para que el resultado sea más chévere. Lo voy a cubrir los aluminios con masking para aplicar lo que sería sellador o ya sea primer o ya sea fondo para el acabado final. Y bueno pues eso ha sido todo por hoy. Este video llegó a su final y espero que les haya gustado. Espero que les sea muy útil. Y también espero que este video se merezca su valiosísimo like para mostrarles en un próximo video de cómo quedó la puerta ya con su acabado final. No olviden suscribirse al canal, denle en like, compartanlo. Y conmigo será hasta un próximo video. No olviden de suscribirse. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.